Hay más información en torno a los hechos ocurridos en el cruce de los bulevares López Mateos y Campestre, aquí en León, hace no muchos minutos, hace aproximadamente 40 minutos, no, una hora y 40 minutos, a las 12 del día ocurrieron estos hechos, una balacera, un atentado, disparos directos contra un hombre, no es un policía, queda claro ya, era un particular, un ciudadano de oficio o de profesión gallero, no es el primero caso que se conoce de un gallero que sufre un ataque de esta naturaleza, su nombre es José de Jesús Hernández, de 42 años, originario de Comanja de Corona, Jalisco, falleció ya en el hospital, mi compañero Jorge Hernández está en el lugar de los hechos, desde ahí nos envía este reporte, también tenemos ya algunas fotografías y algunas imágenes de lo que está pasando en estos momentos, en los cruces de López Mateos y Boulevard Campestre, donde se encuentra HBO, este centro comercial, en frente, en la calle propiamente, en frente también de la agencia Ford, los dejo con el reporte de Jorge Hernández. Es un presunto gallero, en el lugar hay 9 casquillos percutidos, es una camioneta pointer color rojo con placas GR 07827, presenta impactos de bala en el vidrio y en el lado derecho de copiloto, se aprecia uno y del lado de, del parabrisas por lo menos 6 disparos del lado izquierdo, la persona la trasladaron por sus medios a la T1, acá por, a metros de donde fue esto, pero pues murió, impactos en la nariz, pecho y boca, este, ahí hablan de un carro que, que se fue un, 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 un Stratus, el, el responsable, ahorita no hay, todavía detenidos. Se puede apreciar ahí la camioneta en este video, está en el carril de enfrente de HBO, digamos como si se dirigiera más bien hacia el Boulevard Adolfo López Mateos, esta camioneta pointer roja, ahí puede usted apreciar, este es Campestre, en el sentido hacia Boulevard Hidalgo. Bueno, esto acaba de ocurrir, terminó la semana con un atentado, ahí en un restaurante en la zona de comida de Plaza Mayor, el viernes por la noche, y empieza la semana con otro atentado, así están las cosas en León, esto desde luego, pues rebasa la labor de la policía preventiva, ameritaría una mayor intervención del Estado, de las fuerzas de seguridad pública, pero también de la Procuraduría de Justicia para investigar qué hay detrás de esta ola de violencia que afecta a la ciudad de León, y bueno, que no sólo a la ciudad de León, en el Estado tampoco están las cosas tranquilas. El operativo, bueno, pues ahí ya después de ocurridos los hechos, está el cerco, el tráfico está interrumpido, en Boulevard Campestre, en un sentido, en el otro, por ahí pasan vehículos de López Mateos hacia Francisco Villa, y se ha extendido también la vigilancia a otras partes de la ciudad, hasta ahora sin resultados. Estaremos atentos. Déjenme ir a una pausa.